La Galería del Abuelo ¿Quieres jugar a las escondidas conmigo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde se esconderá? ¿Dónde está el abuelo? ¿Lo vamos a encontrar? Quizás en el baúl O en el clóset tal vez Bajo el abrigo quizás O quizás está afuera Ya veo, el abuelo se esconde en la galería ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde se esconderá? ¿Dónde está el abuelo? ¿Lo vamos a encontrar? Esculturas hay Y pinturas también En la galería Jugando a esconder En la pintura verás Que el abuelo se esconde allí ¿Suscríbete sí? Vamos a encontrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!